Ustedes están equivocados, están equivocados, me dan mi documento y mi maldita multa que me la van a dar, si no me tocan las todas ustedes, están hechos a estar haciendo y no están haciendo, que es esto, tengan cuevas, tengan pantalones, no sean irrespetuosos con el pueblo, que es esto, mi multa, mi multa y mi documento, yo no me voy, Ustedes somos un poca policía cerosa y todo, cabo, pero no mantenga a la señora, déjela, es el problema de ella, es mentir, ya, diame la multa y mi documento, la multa y mi documento, ¿cómo no me olduğunu ustedes? ¿están mal? ¿ potrzebues lo que piensan? van inventandole mierda a uno, que es eso, vámole, 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 la multa y mi documento, ya! La multa y mi documento ya Esa mierda El arpa, el documento me lo entregan ya Entreguenme la maldita multa que me van a dar O se la meten en el trasero todos ustedes Quiero los documentos ya La multa y mi documento, la multa y mi documento ya, 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 ya Esa mierda La multa y mi documento ya 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 La multa y mi documento ya